Yo con un pie me sostengo, si por qué me descaño Yo con un pie me sostengo, si tú tienes quien te quiera Mira que yo también tengo, quien por mi fe es una mujer Porque me ven decadencia, por un mundo me ha dejado Porque me ven decadencia, pero yo me he seado mis cuentas Y el mundo no se ha trabado, y puede nada más a otra muerta Está al pie de la montaña, ahí en el pilar de la puente Qué linda con la montaña, cayó una lágrima mía Y el agua se te puso a margar Y que mira si yo te querría Pero no, 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 no No, 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 no.. No, 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 no Yo con un pie me siento, pero no me siento Sí que typicalmindedou